Porto, Portugal, el Porto, un club que acostumbra a comprar y proyectar jugadores al resto de Europa, con grandes ganancias en las transferencias. Deberá conformarse con sólo recibir las gracias por parte del volante mexicano Héctor Herrera, quien se mantuvo firme en la postura de no renovar su contrato, el cual concluirá el 30 de junio. Después de seis años en las filas del conjunto portugués, Herrera podrá elegir, con total libertad, cuál será su próximo destino, el que a su consideración más le convenga y, muy posiblemente, sin dejar ningún tipo de ganancia al Porto. Virales esta es la cuarta transformación de Héctor Herrera en memes incluso, a partir del 2019, el ex canterano de los tuzos del Pachuca tiene la libertad de negociar y hasta firmar su transferencia, con todo y que aún tenga seis meses de contrato, ya que así lo permite el reglamento de la UEFA cuando de agentes libres se trata. Entre las posibilidades, la llegada del apodado zorro al fútbol italiano parece la más viable y atractiva, pues desde un par de meses ha trascendido el interés de equipos como Milán, Inter de Milán, Lazio, Roma y hasta la Juventus del delantero Cristiano Ronaldo. En el horizonte también aparece el Arsenal, que se habría fijado en el volante mexicano para suplir a Aaron Ramsey quien cada vez está más cerca, precisamente, de la Juventus. Para ello, la directiva de los Gunners ya cuenta con la aprobación del técnico Unai Emery, de acuerdo a diarios británicos. La única forma de que el traspaso de Héctor Herrera deje algo a las arcas del Porto es que su traspaso sea acordado en este mercado de invierno, por lo que el mexicano podría estrenar equipo, a más tardar, a finales de enero. Gracias por ver el video.